Gracias a todos, gracias a Maximo Cielo, vamos a entrar en Loco Frecuencia, pero ahí está el anillo también, el capitán de los anillos también, ahí vamos a tocar un tema, después viene nuestro amigo el anillo, el grupo nuevo, el trastornito ahí, está marcando también la trayectoria, así que bueno, para todos ustedes, Loco Frecuencia con Inversión Musical. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, vamos a invitar a Jorgito y así a un primer rato porque ya se pasa a las 10 ¡Ahorita Jorgito! El loco amigo Jorgito siempre está en el baile así que bueno, un honor estar en la buena frecuencia y así que está en la buena frecuencia y así ya voy impidiéndonos será hasta el día 16 el 16, sábado 16 la primera cosa del evento también será y el día 24 el día 24 todo aquello que tengan remera, gorra, diavero de grupo frecuencia para mí ¡Gracias! todo aquello que tengan remera, gorra, diavero con la frecuencia a 24 a más de 1500 pesos así que vamos a festejar mi cumpleaños acá vamos a festejar mi cumpleaños y como creo que soy el director de grupo frecuencia entonces me invito a festejarlo así que grupo frecuencia así va cerrando ya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!